Así es, tenemos este evento en el marco del Día del Estudiante, en la elección de la señorita Tech y el chico Tech, que nos van a estar representando durante todo el año, en las actividades diversas que tenemos, y aparte, bueno, en la Feria de la Manzana y otras actividades que se están realizando. Y bueno, también comentar que se va a realizar la develación, en este caso la presentación del nuevo logotipo, que han elegido los estudiantes, exalumnos, directivos. Estamos muy contentos por eso, y de la nueva mascota también, que nos va a dar mayor fuerza y representación. Bueno, este evento, aparte de la elección, va a haber una pasarela, y también quiero decirles que va a cantar, por ejemplo, la hija de Oscar Cruz, Tere, que ella es estudiante nuestra de contabilidad. Le pedimos que también cantara, y vamos a tener otras sorpresas también a la mitad de este evento.